Hola a todos y bienvenidos a nuestro estudio bíblico. El tema de hoy es empujando los límites. Vamos a entrar al tema. Sí, bueno, con demasiada frecuencia tratamos de superar los límites de lo que sabemos que no debemos hacer. A menudo vivimos tratando de ver cuánto podemos salirnos con la suya sin realmente cruzar la línea y pecar. Ahora, ¿deberíamos realmente coquetear con el pecado y tratar de acercarnos lo más posible al borde o deberíamos tener un enfoque diferente? Vamos a ver unos versículos de la Biblia para ayudarnos a responder esta pregunta. Empezando con Salmos 27.4. Salmos 27.4 dice Aquí ya nos está diciendo que la meta, aunque tengamos otros pensamientos de pecar, Aquí te está diciendo, o sea, olvídate de eso, olvídate de lo que te impide tu cuerpo humano y, o sea, enfócate en mí, enfócate en Dios. Sí, yo creo que está diciendo que todas las cosas que hacemos aquí en la tierra no compara lo que vamos a ver o lo que vamos a hacer en el cielo. Entonces, eso debería ser lo que nosotros deberíamos pensar en vez de pecar o cada vez que piensas que vas a pecar o lo que vas a hacer es diferente. Básicamente la meta principal es llegar al cielo y pasar el resto de nuestras vidas con Jesús. Así que como un atleta que su meta es correr bien rápido o jugar lo mejor que puede, deja a lado cosas que quisiera hacer y en vez se enfocan a hacer lo que tiene que hacer para completar su meta. Así que nosotros también nuestra meta es llegar al cielo y debemos dejar a lado cosas que no nos van a ayudar a entrar al cielo para poder estar en el cielo con Jesús. Me gusta esa comparación que dijiste, como con el atleta podemos compararlo como nosotros y, por ejemplo, la dieta, porque para ser un atleta tienes, para hacer lo mejor que puedas, tienes que tener una buena dieta. Entonces, o si te caes en tentación y comes algo que no deberías o no haces ejercicio, entonces no vas a hacer lo mejor que puedas, pero tu cuerpo te va a perdonar y puedes regresar a lo que eras antes y eso es lo mismo que pasa con nosotros y con Dios. Sí, pero no es más como dieta, es casi todas cosas en nuestra vida, tenemos que poner cosas al lado para enfocarnos en la meta grande y es como lo que estabas diciendo tú, de que para, como queremos llegar al cielo, tenemos que poner tiempo, dejar tiempo para Dios y ponerlo en primero y enfocarnos en hacer cosas buenas para Él y no enfocarnos en hacer las cosas malas. Sí, exactamente, como decías, hay que, como un atleta también tiene que entrenar todos los días, también nosotros tenemos que tener nuestro devocional diario con Dios, o sea, dedicarle cada tiempo, o sea, que podamos y la Biblia dice que en la mañana cuando tú eres de madrugada, o sea, pasarte un poco con Él, o sea, es el tiempo que pasas con Él, ¿por qué? ¿por qué tienes que crear una relación con Dios? Bueno, vamos a ver el siguiente versículo, que es en Proverbios 16, 2. Proverbios 16, 2, dice, Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los espíritus. Esta, como, me gusta mucho, porque te explica que mucha de la gente, como dice, Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, o sea, tú puedes hacer algo y tú piensas que es bueno, limpio o lo que sea, voy a darle comida al pobre porque yo quiero verme bien. Eso es lo que estás pensando, en verdad, que yo me quiero ver bien, pero no es porque en verdad le quieres dar comida a alguien que no tiene. O sea, y Dios ve eso, como, nada más te quieres ver bien, en vez de, en verdad, ayudar a la gente. Sí, porque, bueno, iba a decir, también, no nada más es, o sea, como es eso, pero también justificar cosas malas que hacemos. O sea, en los 10 mandamientos dice que no es de mentir. Y a veces, bueno, es una mentira blanca, una mentira chiquita para venir, para ayudar a alguien, para que no se sienta mal. Pero como quiera es una mentira, y no la debemos hacer, o sea, pues dice, por eso creo que dice, o sea, el hombre cree que, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Por qué? Porque podemos justificar, o sea, en nuestra mente lo justificamos. Te tratas de convencer que es bueno, es bueno, es bueno. Sí, y no lo haces con mentir, sino hay muchas cosas que Dios nos dice, no hagas, pero nosotros lo tratamos de justificar. ¿Qué ibas a decir? No, es lo que iba a decir de que las cosas que tratamos de justificar, que son buenas, pero en realidad son malas. Sí. Bueno, hay que seguir. La escritura da un apoyo abrumador de que no debemos centrarnos en empujar los límites, sino más bien en comprometernos a hacer todas las cosas de una manera que claramente glorifique a Dios y nos acerque más a Él en obediencia. Entonces, vamos a ver unas preguntas en que podamos reflejar para responder todo lo de empujar el límite y todo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tan bien agradan mis acciones a Dios? Pues creo que esa es una pregunta personal para todos. O sea, todos tienen que examinar sus acciones y sus motivos en todo. Sí, perdón, creo que es algo en el que tú personalmente tienes que sentarte y pensar en tus acciones y si crees que han sido buenas que le podrían agradar a Dios o si crees que realmente no has hecho cosas que deberías haber hecho. Y es importante lo que dices tú, que es una pregunta que te preguntas tú mismo, pero también, ¿cómo sabemos qué es lo que le agrada a Dios? Y la única manera, o sea, es leyendo la Biblia, para saber qué es lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, porque si no caemos en la trampa del versículo de Proverbios 16.2 que dice en nuestra opinión, yo creo que es haciéndolo bien, pero ¿está correcto? Y nada más podemos verificar si está correcto o no está correcto lo que estamos haciendo leyendo la Biblia. Sí. Y la segunda pregunta es, ¿qué tan bien me acercan mis acciones a Dios? Esa obviamente es cuando haces algo o cuando piensas hacer algo y yo, honestamente, si tienes que verificar lo que estás haciendo o pensar y tratar de convencerte que estás haciendo la correcta cosa, entonces tienes que verificarlo con la Biblia porque... Bueno, para terminar esto, Dios no está complacido cuando nuestro deseo es empujar el borde de lo que creemos que está bien. Sin embargo, Dios se complace cuando tomamos decisiones que nos acercan más a Él en obediencia. Apliquemos estos principios a todos los aspectos de nuestra vida de modo que en todo lo que hagamos continuamente lo persiguimos a Él y su justicia. Bueno, eso concluye el tema de hoy. Espero que les haya gustado y no se olviden de contemplar esas preguntas. Si están a ver si sus acciones agradan a Dios, si no les agrada a Dios o no están seguros si le agradan a Dios, la Biblia lo verifica. Así que pueden entrar en la Biblia y leyendo la Biblia se aprende. También leyendo la Biblia puedes tener una comunión mejor con Dios. Así como todo buen atleta, la meta es entrar al cielo. ¿Y cómo hacemos? O sea, entrenando todos los días. Y comparando a nuestra versión cristiana, es dedicando un tiempo con Jesús todos los días. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener una relación con Dios. Así que gracias y feliz sábado.